Ok. Cuéntanos que te va a practicar el medio artístico en este año. Cuéntanos. Está grabando, está grabando. Ándale. Quiere fotos. Cuéntanos que te están amenazando. Ándale, no sé si es fijo. Creo que lo están amenazando y siente pena, no quiere contestar. Ándale, espinosa paz. Mira, está buenísimo. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué comes? ¿Qué comes? ¿Caldo de gallina? ¿De rancho? ¿De rancho de la abuela? De pecho. ¡Raviro! ¡Raviro! A mí, perdón. ¡Bruja, miéntele! ¡Bruja, miéntele! ¡Bruja, miéntele! ¡Espinoza! ¿Te están amenazando? ¿Te has metido en el narcotráfico o algo así? ¿De cuál fumaron? ¡Qué chingados! Estamos grabando, uno, dos, tres, para la cámara. Cámara uno. Sí. Estamos grabando. Es una entrevista que va a salir en El Gordo y las Flacas. ¿No sepas cuenta? Por favor. ¡Eu lo muy mal! ¡Ay fu!